buenos días amigo daniel mira aquí está la vacuna con el becerrito ahí está el canijo mira chulada vamos a proceder a ordeñar la vacuna vaca 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 ahí está la vacuna mansita mira ahí está vamos a ya se le pegó por ahí el becerro mira vamos a ordeñarla vaca 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 mansita mira mansita la vacuna ahí está la vaquita vamos a ordeñarla qué chulada